Ya se mueve algo abajo. Aquí puede que haya guapotillo. Yo ni he preparado volar más. Mira aquel corte. Por lo menos. Ya se mueve. 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 Y una fruta. ¿Verdad que he hecho? Es un tostado. Pues no. Es eso. ¿Cómo llama? Es un caboclo. Son unas frutillas. Se le comen las serengas. Ajá. Unas frutillas así. Con el café. Está bonita. Pregunas. Uf. Sí. Ahí nos embarcamos, una legítima embarcada. Se agarró y pensó bien, con toda la tentación que tenía, pero se controló. Quiero verlo. Buena sardina. Nada más de tirarle la atarraya. Miren. Debajo acá el palo, aquí la gente andaba buceando. El guapote grande está metido debajo, en las cuevas. Un lagarto. El único que es, ya lo quieren comer. No, va a tener que venir y hacerle la cuerda. No me dijeron, amigo, ya no echaran ellos. No me dijeron. Yo calculo que uno con paciencia se sienta allá arriba. Una tardecita, así. Un buen sardina. Así que no hay ganaje, ese hijo viene. Los de comida tienen de sobra ellos, sardina. Ah, sardina jarista para él. Mira que le cuesta la gala. Si no le van a arrimar a sardina. No, 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 ayúdme que le cuesta la gala. ¿No? No, qué le dices. Lo que les estáis. ¿Qué le vayó a mi? Gracias. 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 Gracias.